Cuando más te quería mi amor, terminaste conmigo Me cayó de sorpresa tu adiós, sin razón ni motivo No me diste un poco más, de tiempo para ver si quizás Yo podría por siempre ser el dueño de tu pensamiento Vuelve otra vez mi amor, porque a mí me hace falta el valor De saber que yo nunca más te volveré a besar Si me decías que tenías miedo, de otra vez sufrir un desconsuelo No me nieguen la oportunidad, de demostrarte toda mi verdad Yo te amo con sinceridad, no te voy a engañar Si en el ángel te hicieron mucho daño, porque sufriste mucho ya es engaño No me apuntes como a los demás No sé si te adoro cada día más Porque valoró tu forma de ser, no te quiero perder Si me decías que tenías miedo, de otra vez sufrir un desconsuelo No me nieguen la oportunidad, de demostrarte toda mi verdad Yo te amo con sinceridad, no te voy a engañar Si en el ángel te voy a engañar Si en el ángel te hicieron mucho daño, porque sufriste mucho ya es engaño No me juzgues como a los demás Yo sí te adoro cada día más Porque valoró tu forma de ser, no te quiero perder No me juzgues como a los demás